¿Directamente por aquí? Por aquí, ¿sabes? ¿Puedo hacer una directa? Por ejemplo, normalmente no hay... ¿No hay que ir a las dudas? No hay que ir a las dudas, no hay que ir a las dudas, no hay que ir a las dudas, no hay que ir a las dudas.